¡Que viva los novios! ¡Viva! Rocío, creí que nunca iba a llegar este momento. Por fin vas a ser mía. Ya te dije que hasta que no me casase no íbamos a hacer nada. Bueno, pues ya estás casada. Dame eso. ¡Cuidado que vienen! ¡Mírale! ¡Pero si están aquí! ¡Mirales! ¡Abrazo, chaval! ¡Dónde! ¡Dónde está mi hija! ¡Dónde está mi hija! ¡Que no puedo darle un beso en toda la noche! Hombre, ni yo tampoco. ¡Soy el novio! ¡Dónde está mi hija, mi hija, mi hija, mi hija! ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! ¡No llores! ¡Cállate! ¡Mobre la emoción! ¡Emoción! Los zapatos que me matan. Me voy a la cama. Bueno, y nosotros también. ¡Hala, buenas noches! ¡Vamos para la novia! ¡Para la hermana! ¡Qué bonito es el amor! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Y qué caro! ¡Mucho! ¿Verdad? O no hay tu hija. Hija, date cuenta. Pero el que tu hermana se haya casado con tu novio de toda la vida no te da derecho a adoptar esa postula tan hostil. ¿Y hostil? Hostil. ¿Se me nota hostil? ¡Yo estoy muy contenta! Don Florentino, no sé cómo agradecerle que nos haya invitado a mi mujer y a mí a la boda de su hija. ¡Pero que muy contenta! ¡Qué carácter tiene! Tranquilo Martínez, ya sabe que siento predilección por usted. ¿Y por qué no me sube el sueldo? Porque no siento tanta, hijo. Cariño, se me está poniendo un jaquecón. ¿Por qué no vamos a la cama? Si usted me disculpa, le sigo haciendo la pelota mañana por la mañana. Faltaría más Martínez. Faltaría más Ana. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. ¡Floé! Ah, mamá. ¿Sí? ¡Floé! ¿Eh? ¡Ayúdame con la baja! Oye, cariño, ¿y si llamo directamente a los bomberos, eh? ¿Y si te doy la leche? ¿Y ese buzo? ¡Ay, mujer! ¡Si el buzo es el culo que les ha casado! Bendígame, padre. ¡Ay, por Dios! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda a dormir! ¡Anda a dormir! ¡Anda a dormir! ¡Anda, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En cinco minutos en la 203, que está vacía. ¿Seguro? Sí. ¡Pero que muy contenta! Te voy, te voy, te voy. Cuida esa botella, coño. ¡Martínez! Sí. ¡Ja! Pero, ¿qué hace? Aquí, esperando al ascensor. Pero, ¿qué dice? Si aquí no hay ascensor. Ya decía yo que tardaba. Es que mi mujer me mandaba por tabaco. Ah, bueno. ¿Y a qué espera? ¿Para qué? Para irse. ¿A dónde? A por el tabaco. ¡Ah, sí, 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 la madre me dejó. ¡Anda! ¡Ay, a ver! ¡Florentino! ¡Joder, qué susto me has dado, nena! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú qué haces? En recepción me han dicho que la 203 está libre. Pues, ¿a qué esperamos? Vamos, rapidito. ¿Y tu mujer? Mi mujer, tranquila. Terminator. Cangoño, entra ahí, entra ahí. ¡Entra ahí! ¡Sí! Pero bueno, es que tengo que arroparme sola. No, cariño, ya he llamado a la grúa. ¿Al que duermes en el pasillo? No caerá esa breva. Pues no, no caerá. Venga para adentro. ¿Pasa usted también, padre? ¡Qué cruz, Dios mío! ¡Qué cruz! ¿Pero se puede saber a dónde vas? Ay, ya ve a mi madre, que está un poco triste. Ahora vengo. Hola, ya estoy aquí. Ahora, ahora sí que se ha dormido. ¡Aflaen! Ya me la han despertado otra vez. Voy, cariño, voy. ¿Qué ha sido eso, cariño? ¿Estás bien? Perdón, perdón. Se ve que me he confundido. Se ve, se ve, se ve. ¡Socorro! ¡Jorge! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Con la suerte que tengo, seguro que se me ha dormido. ¡Ya estoy aquí, abre! Se puede saber dónde... ¡Ah! Miguel, ¿tú qué haces llamando a esta habitación? ¿Y tú qué haces ahí dentro? Me he confundido. ¿Y ese champán? Para nosotros. Es que esta boda me ha traído muchos recuerdos. Y a mí, pero todo malo. Por eso nos emborrachamos y se nos olvida, ¿verdad? Ya, bueno, sí. Espérame aquí. ¡Oye! Pero ¿dónde se habrá metido esta mujer? Rocío. Suéltame, Vanessa. ¡Adiós! Yo sé cómo te quieres. Te quiero, pero bien lejos. ¿Te has casado por despecho? Por dos pechos, los de tu hermana. ¡Yo te moto, yo te moto! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué? ¿Qué tienes una llamada de teléfono, cariño? ¿A estas horas? Pues sí. ¡Qué raro! ¿Quién será? Pues es el... Nadie. Rocío. Ahora seguro que... ¡Coño! ¿Dónde está Rocío? Ahora, ahora es la buena. Ahora sí que sí que... ¡Topa a ti, mi vida! ¡Topa a ti! ¡Martínez! ¡Pero Martínez! ¿Cómo es posible? ¿Martínez? ¿Se puede saber dónde está ese imbécil? A mí no me llamaba nadie. ¿Tú qué haces? ¿Angelines? Creo que tu marido sospecha algo. ¿Y cómo lo sabes? Porque me ha pegado un botellazo en la cabeza. Ah, pues igual sí. Claro. Creo que sospecha algo, sí. ¡Ah! ¡No, señora! ¡Sí! ¿Qué soy yo? ¡Pero bueno! ¡Se puede saber qué hacías! ¡Se puede saber qué querías! ¡Yo nada! ¿Cómo que no? ¿Qué te crees que no te he estado viendo que me comías con los ojos? ¿Yo? ¡Pero Miguel! Pero bueno, Martínez, Martínez, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es insoportable. ¡Papá! Es que no me lo puedo creer. ¿Pero tú qué quieres ahora? ¡Aguien ha visto a Jorge! Es que no lo encuentro por ninguna parte. ¡Ay, socorro! Que alguien me la quite de encima, por favor. ¡Vaneza! Rocío, soy tu hermana y tengo que decírtelo. Tu marido me acosa. ¿Yo? ¿Y entonces por qué corro delante de ti, eh? Porque te saco mucha ventaja. ¡Silencio! ¡Ya está bien! Estamos asiliando la noche de horas a mi hija. ¿Y a mí? A ti no da igual. Así que venga todo el mundo a su habitación. Y el que tenga algún problema, se lo resuelva mañana. ¡Pero mamá! ¡Que te calles! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. Mira. Anda. ¡Joder! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!